Bueno muchachos, acá estamos de nuevo con otro video para explicar la guía número 7 de estudios sociales. Pero antes de explicar la guía 7, a mí me gustaría recordar los pasos a seguir para poder acceder a las guías de todas las asignaturas de todos los profesores del liceo a través de la página web que nuestro liceo posee. Así que, atención un momento. Vamos a ingresar acá. Ustedes tienen que escribir arriba, en la parte superior del navegador, nombre del liceo. Liceo-franciscotello.cl y va a aparecer automáticamente a la 36. Busco, bajo un momento, en la misma página web, al extremo derecho aparece el link hormona estudia. Yo lo pincho. Y luego, al superior derecho, en ese extremo, van a aparecer los niveles. Si ustedes observan allí, tercer nivel, primer ciclo, segundo ciclo. Ingreso al primer ciclo, que es el que nos convoca. Y aparecen todas las semanas que han tenido guías preparadas de las clases. Por ejemplo, pinchemos la clase 2, que sería correspondiente a la semana, el mismo número, 2. Aquí aparecen todas las asignaturas que ustedes tienen en primer y segundo nivel, con la guía correspondiente a la segunda semana. Podemos pinchar cualquiera. Para no ingresar ahí a contenido externo, vamos a pinchar estudios sociales. ¿Ya? Aparece inmediatamente abierta la guía. Estudios sociales, número 2. Estudios sociales, todas tienen un máximo que debería ser rondando las 4 páginas. En el extremo superior derecho aparece el descargar. En este momento yo no he descargado nada en mi computador. Está todo en internet. Por lo tanto, yo pincho. Pongo, por ejemplo, en el escritorio. Y pongo guardar. O, si yo no direcciono, la descarga se va a ir a la carpeta de descarga del computador. Entonces, ahí yo después pincho, puedo abrir el, en este caso es un PDF. O voy directamente, cuando ya tenga todas las páginas web cerradas, voy a buscar en mi escritorio o en la carpeta que yo direccioné. Veo la guía y ahí sí la puedo imprimir. Ya es parte de mi computador. ¿Ya? Eso hay que hacer con todas las guías. Lo mismo ocurre acá. Si yo quiero una guía de artes, por ejemplo, bajamos y bajo el archivo. Pincho bajar, bajo artes y va quedando. ¿Ya? Espero que sea bastante positiva la explicación y que les haya servido. Ahora vamos a partir con la presentación de la guía 7 que nos estaría convocando. Guía 7 de Estudios Sociales. Guía Estudios Número 7, Chile Colonial. Esta es la vida cotidiana en la época colonial. Veníamos ya en la guía 5 y 6 hablando de América Colonial, luego de Chile Colonial. Vimos la parte económica, la parte política, lo social, lo cultural. Y ahora nos queda ver la vida cotidiana que es el día a día. Vamos a partir con una actividad inicial, siguiendo con el hilo conductor de las continuidades y los cambios. Es decir, hay cosas que permanecen hasta nuestros tiempos, inclusive de la época colonial, y otras que han cambiado. Ahí recordamos la guía anterior. Es la colonia, la música para festejar era en vivo. ¿Por qué era en vivo? Dice uno. Porque no había música grabada como la conocemos hoy día, los grandes temas de moda que están para la juventud. La música era en vivo, y se cantaba en las chinganas, y se tocaba la guitarra, y se hacía todo en el momento. Entonces era como tener la orquesta en el matrimonio, todo en vivo. Ahí yo hago una pregunta de inicio que tiene que ver con lo que yo conozco del tema, y luego aparecen los links que me ayudan a responder. Recordemos que para ver un link, yo debo seleccionarlo, si es que no tiene el hipervínculo creado, en este caso sí lo tiene, pero vamos a copiar con el clic derecho. Vamos a ir a otra sección, que nos va a permitir, me voy a dar un momento, acá. Estábamos en la página del liceo. Vamos a copiar el link, y vamos a entrar inmediatamente en YouTube. Ahí observamos el video que venía incluido en el link, ¿cierto? Los organilleros en Rancavo. Neatamos un poco. Ahí yo puedo observar cómo se mantienen las costumbres hasta el tiempo actual. En ese ejemplo, volviendo ahora a la guía 7, ya estamos nuevamente en la guía 7, vimos el ejemplo de los organilleros que todavía incluso se tratan de difundir en la ciudad de Rancagua. Lógicamente, con algunos cambios en la vestimenta, unos más tradicionales que otros, pero la idea es establecer siempre que hay elementos coloniales que aún persisten hasta nuestros días. El otro video de trilla llegó a suelta en Santa Cruz. La trilla es una eventualidad, es un festejo. Yo le digo una eventualidad porque ya la trilla llegó a suelta, está ocurriendo de manera eventual. No se usa tanto como antes, más bien se realiza para tener las costumbres, para mantener las costumbres tradicionales de nuestro folclore chileno. Se hace la trilla, pero no llegó a suelta. Hoy en día se hace la trilla con una guía. Solamente cuando es a llegó a suelta, a la antigua, dando vueltas en la era, es una trilla que conmemora nuestras culturas tradicionales. Porque es mucho más cansador que con la máquina, ¿cierto? La introducción de la máquina a la agricultura favoreció mucho el proceso. Aquí yo voy viendo la vida urbana colonial, luego la vida rural colonial, luego una síntesis de algunos elementos que se encuentran en los dos ámbitos, como los juegos tradicionales chilenos. Recordar que esta guía es muy especial. También incluye la labor de los jóvenes y las mujeres en la vida colonial. Y algo que me interesa mucho es recordar que hay elementos coloniales que se mantienen, pero se mantienen relegados al ámbito de la memoria, al ámbito de los recuerdos, incluso tachados bajo el nombre folclórico, de costumbres guasas, que han ocupado ese espacio de la cultura tradicional chilena para demostrarse a través del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros recordamos vivencias de la época colonial en el mundo actual, a pesar del transcurso del tiempo, muchas veces solo cuando vienen las fiestas patrias. Ahí nos acordamos de la samacueca, de la cueca, nos acordamos de cómo eran las chinganas antiguas, que es como la versión nueva, la fonda, ¿cierto? La fonda, la quinta recreo, que se llamaba también antes. Y ahí nosotros vamos haciendo los juegos típicos y los niños cumplan volantina y muchas otras cosas que se realizan, pero relegado a ese ámbito, ¿ya? Al del recuerdo y al del folclor. Aquí vamos a tener un listado de tradiciones de la época que ustedes, en función de lo que leyeron arriba, van a responder si eso ocurría en el ámbito de la ciudad, en el ámbito del campo y si continúa o no. Aquí pueden haber algunas subjetividades o variaciones porque esto de la cultura tradicional varía mucho de norte a sur y es muy difícil de testear lo que pasa en cada zona, en cada subcultura del país. Entonces ahí también vamos a usar un poco el sentido común, pero lo que tiene como objetivo la actividad es que usted pueda darse cuenta de que hay cosas que son antiguas, que provienen de la época colonial que se fueron modificando posteriormente, o la independencia y que han llegado hasta nuestros días. Comprender el funcionamiento de la cotidianeidad colonial y la forma en la que pudo establecerse su legado como una memoria histórica. El pasado, la memoria. Todas estas culturas han tenido que convivir hoy en día con la cultura global, el mundo globalizado, el mundo de las conexiones, la aldea global, todo global, que tiene que ver con el mundo con internet conectado en redes. Estas cosas hacen que las culturas tradicionales que vienen heredadas de la época colonial se vayan perdiendo y den lugar a otro tipo de música. Un ejemplo de esta situación ocurre cuando ustedes van a la fonda y escuchan reggaetón, la fonda. Escuchan cumbiatón, cumbia, pero no escuchan tanta cueca. Bailan 30 cumbias y aparecen las tres cuecas en hilera. Esos son ejemplos de cómo se han perdido a través del tiempo esto que ya es parte de la tradición, más que de la vivencia cotidiana. Sereda, pero sereda en el lugar de la parte tradicional. A diferencia de las costumbres políticas que veíamos en la guía anterior, donde la política sí existe mucha más similitud con el tiempo actual. Veíamos que cambiaban más los nombres porque las funciones se mantenían. Acá todo cambia porque la sociedad va dando paso a la comodidad. A la comodidad de la era global, del uso de internet. Este mismo programa en el cual yo le estoy hablando, de las videoconferencias y muchas otras cosas que ya no van a dar su paso atrás. Todas estas cosas llegaron para quedarse. Entonces, la cultura tradicional va quedando pero como un recuerdo. Y el solucionario que les comentaba de la guía anterior. Ya. Aquí estoy de nuevo. Espero que haya quedado claro. Nuevamente reiterar las consultas al correo electrónico que corresponda sean ordenados para responder, para enviar las tareas. Y también piensen en el tema que les hablé en el video anterior de los horarios. Un horario que tenga relación también con su horario de clase. Yo no puedo estar en medio de la celebración del día del padre, del día de la madre, de un feriado, a las dos de la mañana, mandando un correo a un profesor. Profesor, tampoco va a hacer eso con el alumno. Aquí hay horarios establecidos, hay protocolos, hay conductos regulares, si se quiere. Que tratemos de cumplirlos para que esto funcione bien y siga todos adelante de la mejor forma posible. Muchos saludos. Cuídense nuevamente, nos vemos.